Hola y bienvenidos. En este vídeo continuamos con el tema 16 de Ebau que en la región de Murcia trata sobre la figura de Francisco de Goya. Comenzamos en este vídeo con los primeros años del siglo 19, recién nombrado como pintor de cámara por Carlos IV, el nuevo rey. Y claro, como pintor de cámara retrata a los miembros de la familia real y en esas representaciones que hizo advertimos una gran agudeza psicológica. Pinta a estos miembros de la familia sin intención de disimular sus rasgos, poco agraciados en algunos casos. De especial importancia es el retrato colectivo que se titula la familia de Carlos IV, con gran influencia del cuadro de las meninas, incluso en la representación del propio pintor que aparece tras la familia y de cara al espectador. Preside el grupo El Rey, acompañado de su esposa, rodeados por el resto de la familia. En esta imagen podemos ver dónde están ubicados cada uno de los miembros y, aunque parece una escena espontánea, está muy estudiada. Los personajes están dispuestos de cuatro en cuatro y se genera una también en la posición de los pies, lo que le da un dinamismo muy grande que podemos comparar con el de las meninas. La luz incide especialmente en la reina, que ocupa realmente el centro del cuadro, quedando el rey desplazado, cosa que tiene un claro significado. Para crear espacio se introducen dos cuadros al fondo, igual que ya vimos en las meninas. Se juega también, como ya hizo Velázquez, con zonas de luz alternando con sombra. Y aunque no hay un espacio amplio, sí hay una sensación de atmósfera. Goya indudablemente quiere centrar la atención en los personajes de la familia real y el tratamiento de las figuras que hace es realista, con una intensa penetración psicológica. Destaca un rey carente de la energía que requiere el cargo que representa, junto a una reina vanidosa cuyos rasgos de fealdad no disimula y que parece ser la auténtica protagonista del cuadro, como hemos dicho. La pincelada es muy suelta y predomina incluso en los detalles más pequeños. Blancos y dorados alternan con rojos y azules. Ser pintor de cámara le proporciona una consideración social y lógicamente recibirá muchos encargos por parte de la nobleza y de la alta sociedad en general. Algunos de esos cuadros son el de la condesa de Chinchón, la marquesa de Villafranca, la de Santa Cruz, del propio Manuel Godoy. En todos ellos se muestra más convencional que, por ejemplo, en la serie de grabados de Los Caprichos, aunque evoluciona hacia una mayor expresividad en la representación de estos personajes. Pero esta actividad se ve interrumpida por los acontecimientos que se producen en la España de entonces, primero la invasión francesa y después la guerra de la independencia que le sigue. El pintor se convierte en reportero de primera mano de todos estos eventos que se producen y de los horrores de la guerra. Una nueva serie de grabados, Los Desastres de la Guerra, muestra desde su particular punto de vista los horrores de la guerra y la crueldad que conlleva. La primera parte de esta serie se inicia con un grabado que se llama Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer, muy revelador de lo que contiene matanzas, agresiones, soldados, guerrilleros, la muerte, descuartizamiento. En la segunda parte muestra un sentido más político, pero también representa estos hechos en especialmente dos cuadros de gran formato muy conocidos y que los pintó cuando ya había terminado la guerra. Primero el de la carga de los mamelucos o el 2 de mayo, hace un homenaje a los que se levantan contra los franceses. Los rebeldes atacan a los mamelucos y el cuadro está lleno de dinamismo en base sobre todo a los caballos. Con gran realismo se muestra la sangre de los cuerpos caídos y al fondo los edificios de Madrid. Una gran variedad de colores y una pincelada muy suelta son las claves pictóricas de este cuadro. El otro es el de los fusilamientos de la Moncloa, también conocido como el 3 de mayo. En él se representa a un grupo de soldados franceses que están en plena ejecución de los civiles. Dispuestos en diagonal dan la espalda al espectador, tienen los fusiles preparados para disparar y son el verdugo. Frente a ellos un hombre de camisa blanca con una enorme carga expresiva levanta sus brazos y recuerda al Cristo crucificado. Está rodeado por otro grupo de ciudadanos que van a ser también ejecutados y que cada uno adopta una postura diferente y reacciona de una manera distinta ante la situación. Bajo ellos los ya ejecutados que añaden patetismo a la imagen. Estos sí tienen rostro. Tras ellos un liviano paisaje también de Madrid. Entre ellos la luz que es un punto focal en la composición y añade gran dramatismo. Esta luz separa una zona oscurecida a la de los soldados de la iluminada. En el caso de este cuadro la paleta de color es más reducida que en el anterior y hay acentuados escorzos y la pincelada es suelta. Las manchas de color crean el ambiente de luz y sombra. Es un grito contra la irracionalidad de la guerra. Ambos cuadros están pintados con gran modernidad y exaltación de sentimientos. Terminaremos este vídeo con otro de sus proyectos que fragó desde principios de siglo pero que desarrolló de forma lenta. Es la tauromaquia, una nueva serie de grabados en la que representó el arte taurino de la época aunque poco a poco se fueron añadiendo hechos y recuerdos personales del artista. Es interesante porque algunas de estas escenas son de gran crueldad y han sido pintadas cuando aún está reciente la guerra de la independencia. El hecho es que han sido realizadas con un intenso dramatismo y un enorme virtuosismo técnico. Y así terminamos con esta fase de la obra de Goya. Y continuamos en el siguiente vídeo. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.